Bueno, pues en esta primera sesión, nuestro último conferenciante es Amador Menéndez, es investigador del Centro Tecnológico Idonial de Asturias y todos lo recordaréis por la estupendísima conferencia que nos dio el año pasado cuando recibía el premio coste de difusión de la ciencia. Estaba muy vinculado al tema de la luz y hoy, considerando el tópico, no quería pasar sin que él nos dijese algo. Entonces, Amador, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, profesor Nazario, por estas amables palabras. Gracias a la coste por invitarme a estar aquí, a la profesora María Josefa también. Es un placer y un honor estar en esta mesa de especialistas, de grandes especialistas en la luz. Y antes de empezar a hablar también, hoy quiero felicitar a Petra, darle la bienvenida, pero ya que también es el último día de Nazario en la coste, pues decir que para Nazario, para la comunidad química, yo soy químico, es todo un referente que abre nuevas fronteras. Los grandes científicos son los que escogen derroteros nuevos y cuando los que trabajamos en nanomateriales nos preocupamos cómo sintetizar fulereno o nanotubos, pues él ya está modificándolo químicamente para añadirle nueva funcionalidad. Entonces, muchas gracias y nuestra admiración. Bueno, bajo este título un poco provocativo, lo que voy a hablar hoy sobre todo hoy de conversión espectral y ver cómo diferentes materiales, nanomateriales, podemos aplicarlos en diferentes ámbitos y lo estamos haciendo, jugando a reciclar la luz del universo. A ver, si cogemos un trozo del espectro, el espectro visible, no todo ese espectro es útil para un sistema vivo o un sistema inerte, como una celda solar. Entonces, en vez de perder esos colores, esas longitudes de onda no válidas, podemos convertirlas espectralmente a algo que tenga utilidad. Y esto es lo que voy a hablar de esas aplicaciones en diferentes ámbitos. Y para ello diseñamos nanomateriales luminescentes. Un material luminescente capta la luz y la remite. Podemos hacer un cóctel de ellos para que capten la luz y la remitan, pero de otro color. Tenemos aquí un ejemplo. Esto es el vertical farm, la agricultura vertical del futuro. Hay dos factores que limitan el crecimiento de las plantas, la cantidad de nutrientes y la cantidad de luz que necesitan para la fotosíntesis. Bien, las plantas no aprovechan todo el espectro visible de la luz. De hecho, si son verdes, es porque reflejan el verde. Si pudiésemos convertir el fotón verde en un fotorrojo, tendríamos más cantidad de luz fotosintéticamente activa. En realidad, podemos convertir todos los colores del espectro al rojo, porque las plantas fundamentalmente absorben el rojo. Entonces, con la misma cantidad de luz incidente, teóricamente podríamos multiplicar por siete la cantidad de luz fotosintéticamente activa. Digo teóricamente porque siempre hay pérdidas. Esto es unos invernaderos que tienen aquí un polietileno modificado químicamente, dopado con materias luminescentes, que lo que hacen es atrapar diferentes colores del sol y proyectarlos hacia adentro. Es decir, lo que tenemos es esta conversión espectral que os comentaba. Esto es lo que se llama filtro luminescente. Asorba las longitudes de onda y las emite como otras. Es diferente de un filtro puramente asortivo, moléculas asortivas, dais, que absorben luz y la pierden en forma de calor. Ahí estamos desperdiciando la luz. O diferente de un cristal fotónico, que es un espejo selectivo a diferentes longitudes de onda. Si yo tengo un espejo convencional, refleja toda la luz. Si tengo un cristal fotónico, deja pasar unas longitudes de onda y refleja otras. O sea, que también estoy desaprovechando de alguna forma la luz. No digo que no sean útiles, que también no son. Bueno, pues con los materias luminescentes aprovecho todo el espectro. Lo que no me sirve de una zona del espectro, lo convierto a otra zona. Este es un proyecto en el que estábamos trabajando. Ahí tenemos fotoviorreactores, donde se crían algas. Y aquí tenemos un fotoviorreactor con las paredes cubiertas de materias luminescentes. Lo que hacen es transformar el espectro. Cogen todos los colores del sol o de la luz LED y lo convierten al rojo. Y esto es porque nos hemos dado cuenta de que necesitan un poco de azul. Cuando era todo rojo, no crecían. Y al final, hablando con biólogos, nos dijeron, es que tenéis un error, tiene que tener un poco de azul, ¿no? Siempre se aprende. Bien, ese es el espectro que mejor funcionaba para esas microalgas. Bueno, esto lo podemos aplicar también en astromología y llevamos ya dos proyectos retos colaboración del Ministerio. Yo tengo la fortuna de colaborar con este señor, Neville Osborne, catedrático de la Universidad de Oxford, que es uno de los máximos expertos mundiales en la interacción de la luz con el ojo, con las células de la retina. Todos sabemos que la luz azul es potencialmente nociva, potencialmente, dicen ellos siempre, nunca había que decir que es nociva, que puede dañar las células de la retina y en última instancia provocar glaucoma o incluso ceguera. Eso es algo que ya está en la cultura popular. En el proyecto con Neville Osborne quisimos esa palabra cualitativa de azul traducirla a un rango de longitudes de onda y pudimos descubrir que de 380 nanómetros a 450 nanómetros es el fragmento de luz azul que realmente daña. Bueno, lo que sí es novedoso del profesor Neville Osborne es que él demostró que la luz roja no sólo no daña sino que estimula la regeneración de las células de la retina. Es decir, si las células están dañadas y les meto un poco de luz roja, se estimula la regeneración, la supervivencia. ¿Por qué? La mitocondria es la factoría energética de la célula y la mitocondria tiene un pico de absorción en torno a 650 nanómetros, rojo e infrarrojo cercano. Por lo tanto, al meterle luz de esas longitudes de onda genera más ATP y promueve todos los mecanismos de regeneración celular. Bueno, entonces, ya veis por dónde voy. Si la luz azul es potencialmente noctiva, la luz roja es beneficiosa, lo que estamos haciendo es una conversión espectral, es decir, meter un cóctel de materiales luminiscentes que lo que hagan es que cuando tengo aquí esos materiales en un thin fill, en una capa delgada, bloquean la luz azul pero en vez de reflejarla, de perderla, la convierten a rojo. Eso fue un proyecto del ministerio que tuvimos, acabamos de publicar. Entonces, de esta forma eliminamos la luz potencialmente nociva y la transformamos en luz con potenciales beneficios terapéuticos. Es un ejemplo de conversión espectral. Estoy reciclando la luz, quitándola nociva pero convirtiéndola en beneficiosa. Bueno, esto se hace en experimentos con células de la ratina en cultivo. Ahí está, este es el filtro luminiscente. Veis como que al iluminar el azul, aquí está el filtro y que se proyecta una especie de luz roja. Podéis ver como las células están mucho más contentas, ¿no?, bajo esa luz roja. Pero ¿cómo de contentas están? Vamos a cuantificarlo. Esto es el control, la viabilidad celular. Si estamos a oscuras, al cabo de 24 horas, todas las células siguen vivas. Si las ilumino con azul de la violeta, en torno a 400 nanómetros, al cabo de 24 horas, se mueren el 40%. Sin embargo, si pongo ese filtro luminiscente, solo se muere el 10%. Es decir, reduce un 30% la mortalidad. Este filtro lo que hace es bloquear la luz nociva y convertirla en potencialmente beneficiosa. Podríamos llegar más arriba, pero también hay que buscar un compromiso. Porque cuando hablas con los oftalmólogos, me dicen, ese filtro es de colores. Claro, si le quito el azul y lo convierto en rojo, genero color. Entonces hay que buscar un compromiso donde no distorsione mucho la calidad de visión, pero tenga estos efectos. Por supuesto, esto se podría graduar porque podría poner en cada cínfib, en cada capa delgada, diferente concentración de nanomateriales. Bien, voy a pegar una pasada muy rápida. Otro tópico en el que estamos trabajando también en nanomateriales aplicados a la salud del planeta. En este caso, en la energía solar fotovoltaica. Como muy bien decía el profesor Moreno en su fantástica charla, la luz solar tiene un gran potencial, el caso es poder aprovecharla. Esta es la celda fotovoltaica de los laboratorios Bell en el año 54 de silicio y hoy las celdas que mandan siguen siendo las de silicio. Bueno, la energía solar, a pesar de su potencial, representa solo el 1% del consumo energético mundial. Aparte de factores políticos y económicos, hay un problema y es que las celdas solares son caras y poco eficientes. Hombre, estas son baratas ahora porque los chinos las venden por debajo del precio de coste. Están haciendo dumping, pero eso es aparte. Bueno, ¿y por qué son poco eficientes? Si la luz del sol son los siete colores del arco iris, más el ultravioleta y el infrarrojo, estas celdas solares de silicio solo aprovechan bien una pequeña fracción entre el rojo y el infrarrojo cercano. El resto no sirve para nada o parte se pierde en forma de calor, las pérdidas de termalización. Y además son caras. Vosotros diréis, yo tengo silicio en mis ordenadores. Sí, pero aquí tengo microchips de silicio. Si quiero atrapar mucha luz del sol, necesito mucha superficie de silicio y entonces se encarece el dispositivo resultante. ¿Cómo habrá tar costes? Pues como decía el profesor Moreno, con concentradores solares. Nosotros estamos trabajando en Asturias, estuve en varios años también en Estados Unidos, en el MIT, en esta tecnología, en una tecnología de concentración. Aquí lo que tengo es una celda fotovoltaica y aquí un concentrador que lo que hace es canalizar los rayos de sol a una diminuta región y por lo tanto puedo disminuir el tamaño de la celda solar. Bueno, pues estamos trabajando en una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente, que no es más que un vidrio, un plástico recubierto de forma especial con materiales luminiscentes. Esos materiales captan la luz del sol y la reenvían a los extremos, donde celdas solares lo pueden convertir en electricidad. No sé si podéis apreciar cómo los extremos brillan más. Estoy concentrando la luz. La celda solar únicamente tendría que ir a los bordes. Reduzco tamaño a barato costes. Bueno, con esto soluciono el problema del coste, pero tengo el problema del color. Aquí solo cojo el verde. Tengo que diseñar nanomateriales. Bueno, esto sería un poco la aplicación. Ahí tenéis. Bueno, hay tintes de diferentes colores. Ahí tendría el vidrio. Aquí pondría las celdas y, ocultas en los marcos, pues están ahí las tintes de silicio, este dispositivo, esta ventana, atrapa la luz del sol, la manda a los extremos y la convierte en electricidad. Y ahí estaría ese pequeño bolino girando. Bueno, os lo traje aquí, ¿no? Una pequeña demo. No sé si lo podéis apreciar. Es decir, esto es un concentrador solar. Es una ventana fotoeléctrica, unas pinturas que atrapan la luz del sol, la mandan a los bordes y celdas solares lo convierte en electricidad. Bueno, si queremos ser eficientes, tenemos que coger los diferentes colores del sol. Y para ello podemos recurrir a unos materiales fascinantes como los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos tienen una propiedad y es que cambiando el tamaño, cambian las propiedades ópticas. El mismo material, si el nido de cadmio, por ejemplo, si tengo unas pocas moléculas, el agregado resultante absorbe azul. Si tengo muchas, absorbe rojo. Esto es fascinante. Esto es lo que ocurre en la nanoscala. Lo mismo podría ser, por ejemplo, Carbon 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces la idea sería coger un cóctel de todos ellos para que entre todos cojan todos los colores del sol. Claro. Pero luego hay que convertirlo al infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque las celdas de silicio solo entienden el rojo. ¿Lo veis? Entonces aquí tengo un cóctel de materiales que atrapan los diferentes colores del sol y lo convierten al rojo infrarrojo cercano, que es el que entiende la selva de silicio. Por lo tanto, con el concentrador solar lumicente tengo dos cosas. Concentración geométrica y concentración espectral. Porque me coge todo el visible, pero emite en la zona de 650 nanómetros. Bien. Y eso podría ser una aplicación, integración arquitectónica, ventanas de nuestras casas, que atrapan la luz y la convierten en electricidad. Si mezclo las pinturas de forma especial, podría generarlas incoloras. Esto puede ser de gran interés para los tan ansiados edificios de consumo energético casi nulo. Puede ser una ayuda, por supuesto, no la solución. Además de la integración arquitectónica, puede tener utilidad en los móviles. Fijaros, este dispositivo que tenemos aquí, el iPad o el de Samsung o lo que sea, es lo más ineficiente con la luz. Esto es un cristal, una pantalla de cristal líquido. Aquí tengo una fuente de luz blanca y aquí diferentes filtros de color y de contorno que proyectan al usuario una imagen específica. Bueno, pues de toda la luz que sale de aquí, aproximadamente solo el 8% llega a vuestros ojos. El resto se pierde en filtros de color y de contorno. Con cristales líquidos, moléculas puramente asortivas, que en cada píxel dicen pasa, no pasa la luz. Bueno, pues en el mito hicimos un análogo, pero con moléculas luminiscentes. Entonces, cuando quiero bloquear en un píxel la luz, lo que hago es la absorbo con la molécula luminiscente y la envío a los bordes convertida a rojo e infrarrojo, donde una celda solar lo convierte en electricidad. Es decir, es un concentrador luminiscente en forma de polarizador. Cuando bloqueo la luz, la envío a los bordes. Os puedo enviar paper si queréis. Bueno, y para terminar, otro ejemplo, otro caso donde estamos trabajando es en el campo de la iluminación artificial. Como antes me decía, estas luces son muy ineficientes energéticamente. En el 90% más se pierde en forma de calor, pero son mucho más saludables para el ojo humano. Aquí la eficiencia energética del LED es muy buena, pero tiene un componente, un pico muy fuerte en el azul. Y además nos sentimos mucho mejor bajo los efectos de la luz del sol que bajo una luz blanca de un LED. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar o coger lo mejor de ambos mundos? La calidad lumínica, ese espectro maravilloso de una incandescente, con la eficiencia energética del LED. Pues nuevamente podremos recurrir a la conversión espectral. Bueno, para los que no son del campo, el CRI es una medida, índice de reproducción cromática, cómo de bien una fuente lumínica imita al sol, en lo que respecta al color. El sol, por definición, tiene un CRI de 100, una incandescente de 99,5. Un LED, por ejemplo, del iPhone, 65. Cuidado porque a veces venden por ahí LED, que dicen CRI de 95, sobre todo los chinos. Y se comparan esa bombilla con otro LED. Eso no vale, eso es trampa, ¿no? Hay que comparar siempre con el sol, que es el patrón. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, si queremos generar luces LED de alto CRI, bueno, pues podemos nuevamente recurrir a una conversión espectral. Es decir, lo que queremos es coger esta luz LED, que es muy blanca, que tiene un pico en el azul potencialmente nocivo, y convertirla a una luz que se parece al sol. Entonces, lo que hacemos es coger sus materias luminescentes y meternos aquí en un polímero. Y este polímero lo que hace es convertirla espectralmente. Os traje aquí una pequeña bombilla para que veáis. No sé si lo veis que es muy blanco. Y cuando lo hago así, fijaros qué día soleado. Eso es la conversión espectral. Es decir, es una bombilla, repito si queréis, que imita el sol. Esto es el LED, una fuente blanca, y cuando le meto aquí esto, pues este filtro lo que hace es convertir, cambiar los colores. Esto es importante porque yo podría quitarle el azul con un filtro puramente asortivo. Pero como bien decía el profesor Moreno, los fabricantes nos hablan de lúmenes por vatio. Y si yo le quito un filtro asortivo, bajo los lúmenes por vatio. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir lúmenes en lúmenes. Bueno, aquí tenía antes otro que no me acordé. Este lo que hacía era la conversión espectral para las plantas. Este lo convertía al rojo. Este lo que hacía era les proyectaba a las plantas este color que se sienten muy cómodas. Casi todo rojo y un poco azul. Bien, vamos muy justos. Bueno, por supuesto que hay por ahí bombillas de C-Ray muy altas. Ahora mismo, cuando me hacía la entrevista, nuestros compañeros están diciendo, sube la temperatura color, bájala. Pero claro, eso es una bombilla, un equipo, que normalmente tiene un sistema multicanal. Si tiene, por ejemplo, 100 LEDs, como tienen en el cine, de diferentes colores, encendiendo y apagando, con diferente intensidad, puedo reproducir el espectro que quiera. O incluso con un RGB. Pero claro, si quiero una bombilla de 5 euros para el mercado, la solución puede pasar por estos conversores espectrales. Una única fuente lumínica y una conversión espectral. Bueno, y esto ya no es conversión espectral, pero otra forma, otro proyecto en el que estamos trabajando es iluminación natural. Os decía que el concentrador solar, en el fondo, es una guía de luz. Esto es un dispositivo óptico, no autoelectrónico. Bueno, pues puedo diseñarlo con diferentes geometrías, así, en fibras flexibles, y lo que estamos haciendo es diseñar unas fibras dopadas con nanomateriales, de forma que cojan los diferentes colores del sol y los proyecten al interior. En esto estamos empezando, pero lo que queremos hacer es un daylighting, es decir, una fibra óptica que sea efectiva para coger los diferentes colores y proyectar la línea. Y bueno, como vamos un poco... Bueno, nada, antes lo que comentaba el profesor Moreno, porque alguien me lo pregunta a veces, el concentrador solar, si con esto la luz, pues claro, es negro. Podemos trabajar en un concentrador solar dinámico, un smart window en forma de concentrador solar. Muchas gracias. 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 Gracias.